¡Suscríbete al canal! El segundo capa de Peñarol pesa, me parece, ¿no, Coco? Le corrió la falta esa en la que no hay oposición, ¿no? Pero Tracy, que no hay ni a la par, es para discutir largo y tendido. Señor, segundo lanzamiento también, fíjate vos, no digo nada Leo, la consiguió Jonathan Tracy. La pelota viene para Tracy, viene precisamente, allí está Tracy. Se equivoca Tracy, la corta la gente de Peñarol, se le va a escapar a Robert Neal. Sale jugando muy, pero muy bien. ¿No cobró falta? 77 a 72. En el segundo lanzamiento del americano, allí está, viene fracasado, el rebote lo consigue. Y rapidito, ¿no? Allí está McGowan, la cortina para que lance para tres. Arma el lanzamiento para tres, se levantó, armó. La pelota que pega en el soporte, la baja en el soporte, va a ganar, va a ganar Peñarol. De Mar del Plata, va a ganar Peñarol, de Mar del Plata. Últimos 11 segundos, el balón lo tiene, Leo Gutiérrez, la va entregando para Baniotti, la tiene Balino, Peñarol. Ahí está Alejandro Díez, destaca para Leo Gutiérrez, Leo Gutiérrez para Robert Neal. Final, 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 final del partido. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina